Hola, ¿qué tal amigos de Derecho Mexicana? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta plática sobre el aborto y la objeción de conciencia. Nos acompaña nuevamente la abogada Diana Gamboa. Ya la habrán recordado, alguna plática ya tuvimos con ella sobre el tema. Su servidor aquí, Ricardo Olivares. Aquí pueden encontrar mi Twitter para que me decían igual Diana, si quieres darles tu Twitter para que los que te quieran seguir lo hagan. ¿Cuál es tu Twitter? Sí, perfecto. Mi Twitter es Diana Gamboa A, o sea, con dos A al final. Y así me encuentran en Twitter. Perfecto. Entonces, pues, amigas y amigos, desgraciadamente, y nótese que quiero hacer ironía en el amigas y amigos porque el día de hoy vamos a hablar de temas culturales. Y pues empezamos con una noticia muy triste, desgraciadamente el día de hoy en el estado de Hidalgo fue despenalizado el aborto completamente con 16 votos de congresistas locales de Morena. Recordemos que el día de ayer o antier, si bien recuerdo, en Baja California no lograron despenalizarlo en Baja California, ganó la vida, pero pues hoy desgraciadamente pierden Hidalgo. Es muy raro y de hecho hace rato lo comentaba con Diana que hay muchas personas en la mal llamada oposición que no creen incluso que Morena esté detrás de todas estas iniciativas, de todas estas corrientes que, pues bueno, han sido impulsadas desde la Secretaría de Gobernación por Olga Sánchez Cordero y tenemos exponentes como Estefania Veloz, que antes era una... Todavía lo es porque el hecho de que haya dejado la militancia de Morena no excluye que siga alabando al régimen en cada una de sus notas en el Canal 11, que es una recalcitrante también partícipe y aplaudidora del aborto legal. Y pues bueno, el tema del legislativo es muy raro porque acabamos de pasar una elección muy concurrida y muy complicada en la que Morena, pese a lo que la mal llamada oposición diga, pues la verdad es que arrasó en la mayoría de los estados, el único lugar donde no arrasó fue en la Ciudad de México, en las alcaldías, pero en cuanto a congresos locales, en cuanto a gobernaturas, la realidad es que se la llevó. Y si notamos, Morena llega y todavía ni siquiera formalizando esa llegada a los congresos, ellos ya están promoviendo temas de aborto, temas de ideología de género, temas de agendas en general progresistas, lo cual nos hace pensar que hay algo detrás de ellos y de que Morena está apoyada por una agenda izquierdista internacional que no podemos limitar al inquilino de Palacio, al payaso de Palacio. ¿Tú qué opinas de todos estos temas? Fíjate que para mí, digamos, dentro de todo el problemón que es el tema del aborto en tantos sentidos, o sea, más allá de lo político, lo que viven las mujeres, o desde luego los que ya no viven, digamos, todas las implicaciones, me parece digno de destacar que ya lo veremos cuando se publique, pero leía que se aprobó para que el aborto no sea penalizado bajo ningún contexto dentro de las primeras 12 semanas y media. Es decir, ya le subimos un poquito al criterio arbitrario que antes se imponía, que eran 12 semanas, le subimos un poquito el grado, ¿no? Y entonces vemos una vez más cómo desde el poder se pretende legitimar esta visión en la cual la vida humana no es valiosa en sí misma, sino que desde el poder habrá quien le atribuya valor siempre que cumpla con determinadas condiciones, ¿no? Y esto, la verdad es que son visiones que se comparten no solo desde perspectivas feministas, también te platicaba hace rato que venía leyendo yo a un filósofo del derecho mexicano, Rodolfo Vázquez, y la verdad es que en la lectura que tuve la oportunidad de hacer, no solo de su ensayo, sino específicamente de su perspectiva desde el aborto, es muy pobre en términos de premisas, la verdad, él se ostenta como una persona gnóstica porque no le puede dar, digamos, peso a una realidad que no es demostrable, ¿no? Sin embargo, en el caso del aborto tienes una realidad científicamente demostrable desde la biología, desde la genética, desde la embriología, y esa sí la desdeña y justifica su postura en una opinión, es decir, no en una investigación, sino en una opinión de determinados científicos, que además en esa propia opinión se contradicen precisamente por este tema. Bueno, es que a las 12 semanas todavía no se puede hablar de persona. Persona no es una categoría científica, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya hemos platicado. A ver, Vianney, tú que eres abogada, bueno, yo también soy abogada, pero tú que eres seguramente mejor abogada que yo, explícale a nuestro público cuál es la diferencia entre persona y ser humano. Sí, yo lo que ya había platicado alguna vez contigo, la diferencia como tal es en qué ámbito ubicamos cada concepto. Sin embargo, es importante tener presente, digamos, persona, es un concepto jurídico que tiene, digamos, también tintes filosóficos, pero al final de cuentas es un concepto jurídico que tiene que ver con un ente de imputaciones de derechos y obligaciones, ¿no? O sea, en términos muy generales. Sin embargo, ¿cuál es la precondición para que exista una persona, ya sea física o moral? Es que haya seres humanos, es decir, la individualidad humana es la precondición para que tengas una persona. Entonces, pues, como ya te lo había dicho, yo pienso que el tema de, bueno, es que sí es humano, pero no es persona y demás, simplemente conlleva esta filosofía en la cual nos aproximamos a la vida humana como un elemento al cual desde el poder se le puede atribuir valor a partir de ciertas condiciones, ¿no? Aquí estamos diciendo ahora, aparentemente en Hidalgo ya no son las 12 semanas, son las 12 semanas y 6 meses, pero en Argentina son las 14, pero en Colombia con el caso Juanse fueron 7 meses. Es decir, al final es un criterio arbitrario que desde el poder se va a imponer para determinar cuándo una vida humana vale y cuándo no, y eso me parece que es gravísimo, peligroso y además muy triste en una sociedad que se dice democrática, que se dice de derechos, ¿no? Sí, claro, y justo es un tema súper, súper interesante que toda esta agenda al final de cuentas busca deshumanizar, ¿no? Literal es dotar al Estado de la capacidad de decir quién vale y quién no, quién va a tener derecho a la vida y quién no. Y desgraciadamente para Morena, para el PRD, para el PRI, para también el PAN ya es un importante, tiene un importante sector que apoya todo esto, es un fondo político, ¿por qué? Porque ellos alimentan lo que le da combustible a la izquierda, que es una lucha de clases, es al hombre luchando contra la mujer, es la evolución de lo que en antaño fue el proletario luchando contra el burgués, ahora es hombres luchando con mujeres. Sí. Y pues derivado de eso ellos dicen, ah, como nosotros apoyamos a quien consideramos el débil en esta lucha, que para ellos es la mujer, pues darle el aborto es como darle un arma, ¿no?, contra su opresor, que para ellos es el hombre. Sí. La verdad es que de fondo esta gente es criminal, porque ellos con el afán de alcanzar el poder, con el afán de lucrar políticamente, no les importa cuántas vidas tomen, no les importa cuántas vidas se pierdan, no les importa cuántas mujeres vean su vida destruidas por practicarse un aborto, aunque sea legal, porque... Deja tú, o incluso que se agraven las condiciones, ¿no?, porque, a ver, tenemos que reconocer que existen por lo menos dos tipos de mujeres que abortan, ¿no? O sea, unas que son las que ya cayeron en esta narrativa de mentiras, que, ah, bueno, es un cúmulo de células, bueno, no siente, bueno, es que realmente no vale lo que tú quieras, es tu cuerpo, tu decisión, todos estos eufemismos y narrativas que lamentablemente han permeado la mente de muchas mujeres jóvenes que hoy son capaces de tener a su embrión de 12 semanas en la mano y no identificar la gravedad de lo que está pasando, ¿no? ¿Te acuerdas un caso que creo que compartiste por ahí en uno de tus textos, en tus redes, de un grupo de Watts? ¿Sí te acuerdas de...? Sí. Nos platica rapidísimo de eso. Justo hay una chica en Twitter que, pues, ha logrado infiltrarse en distintos grupos feministas y en uno de ellos, la verdad es que no lo compartí, creo que solo te lo platiqué, pero no, ni siquiera me atreví a compartirlo porque de verdad es doloroso ver que literalmente ya no ven lo que tienen enfrente. Una de ellas mandaba literal a su pequeño recién abortado en su mano, desde luego ya con la forma, con forma humana totalmente, digamos, es como un bebé en miniatura, no nos engañemos, no es un paulo, es como un bebé en miniatura porque esa es la etapa de desarrollo en la que se encontraba. Y dice, oigan, yo no pensé que fuera a salir esto. Y entonces una le empieza a decir, oye, pues, aunque sea entiérralo, ¿no? Y otra le dice, ¿por qué lo va a enterrar? Lo mejor es tirarlo por el excusado. Es decir, o sea, como que te das cuenta y otras le ponen caritas de tristeza y otras... Como si fuera un animal que se muere, ajá. Como si fuera exactamente que te encontraste un animalito tirado, así, pero desde luego ella, bueno, ahora sí que yo estoy interpretando, pero como que recurre de, oigan, no sé si alguien más sabía que esto es lo que pasa, ¿no? O sea, como sorprendida de que casi casi a mí no es lo que me habían dicho. Entonces, digamos, está esa categoría que espero que con respeto, con conocimiento, podamos ir demostrando que esas premisas, esas narrativas que les den son falsas. Pero por otro lado tenemos a mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad económica, de violencia, digamos, ese perfil, digamos, el perfil de mujer que utilizan para capitalizar una causa política, que efectivamente se ubique en una situación complicada y de vulnerabilidad. Y entonces, digamos que se siente orillada a llevar a cabo esta práctica. Cree que, digamos, esa es la única salida en su situación de complejidad. Sin embargo, platicaba recientemente, y ya saldrá publicado el video, con Cristina Rodríguez, que es una psicóloga de Guanajuato, y precisamente hay estudios que se han hecho en países en los que el aborto ya tiene décadas de haber sido aprobado, en el cual a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, como inmigrantes, refugiadas, mujeres en extrema pobreza, ante un embarazo inesperado, se les ofrecen, siempre que se les ofrecen, mejores condiciones, es decir, se les ofrece garantizarles techo, comida, y una labor, ya sea un oficio, lo que tú quieras. Con eso, el 100% de las mujeres deciden no abortar. Entonces, ¿dónde está realmente el problema? Deciden no abortar. En el concebir, deciden no abortar, cuando les ofrecen mejores condiciones. Entonces, pareciera que el deseo como tal no tiene que ver con eliminar lo que tienen dentro, sino con las condiciones en las que se encuentran en ese embarazo, ¿no? Entonces, yo creo que a raíz de ese tipo de mujeres sí tenemos que repensar políticas públicas, pero no yéndonos al extremo de, bueno, entonces ya en este tiempo la vida humana no vale, ahora sí que sálvese quien pueda, ¿no? Claro. Y en relación a esto, el 14 de junio pasado, la Secretaría de Salud, ojo ahí, la Secretaría de Salud, una institución que se supone que debería regirse bajo estándares científicos y médicos, publica un lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, lo pueden buscar en línea, está en la página de la Secretaría de Salud, que cuando yo lo leí, no sabía si estaba leyendo el manifiesto del Partido Comunista, si estaba leyendo un documento oficial, o de plano si estaba leyendo el Necronomicón, porque literal es un documento que tendría que ser científico, pero es totalmente ideológico, con decirles que incluso tienen la osadía, la desfachatez, el cinismo, de decir que además de las mujeres, hay otros seres humanos que pueden gestar que no son mujeres, quién sabe qué serán, a lo mejor serán, no sé, un híbrido, un clon, pero ellos en todos los puntos se refieren a las mujeres y a las personas gestantes, la Secretaría de Salud, la gente a la cual estamos otorgando la facultad sobre la salud del pueblo de México, la gente que se ha encargado de protegernos, de otorgarnos seguridad desde que empezó la pandemia con el virus este, que no digo su nombre porque luego nos censuran si lo mencionamos, pero ese instituto cree que no solo las mujeres pueden tener hijos, y pues bueno, obviamente este instituto está ideologizado, como muchos otros, hoy desgraciadamente tenemos una crisis de ideología en las instituciones públicas que es impulsada por una agenda internacional porque no es una coincidencia que estas cosas pasen en toda la región latinoamericana al mismo tiempo, desgraciadamente hace mucho tiempo ya que perdimos al poder judicial de este país, la Suprema Corte de Justicia, y sí, lo digo, el ministro Chayribar en especial, yo a mí me gusta decirle el ministro Chayribar, es especialmente proclive a prostituirse con cualquier agenda ideológica de izquierda que se le ponga en frente, ya venga de Palacio o ya venga de la ONU, eso es importante para él, adelante. No lo sé, no lo sé, pero entiendo que pueda verse así porque de verdad uno lee realmente las pretendidas justificaciones de esto, digamos, de la visión del aborto como un derecho, de estas exigencias, y al final justo pareciera que se olvida realmente, ya no digas un sentido humano, que ya no digas, no nos vayamos más lejos, el parámetro de regularidad constitucional, que es conforme a lo que él tendría que actuar y todos los jueces, no es solo él, pero es decir, en ese parámetro encontramos protección específica para los no nacidos, protección específica del derecho a la personalidad de todo ser humano, encontramos incluso los que no son vinculantes como esta declaración de los derechos humanos y el genoma humano de la UNESCO, en los cuales se reconocen, digamos, estas evidencias científicas. El pacto de San José. El pacto de San José, es decir, tenemos una serie de disposiciones que, bueno, si no nos queremos ver en términos absolutos, por lo menos exigen dialogar con eso, es decir, ok, no lo vas a comprar, justifícame por qué vas a anular toda la protección del concebido o no nacido que está vigente y aplicable en tu país, ¿no? Ok, pero no, se van por esta tangente de, ya sabes, los derechos sexuales y reproductivos y entonces salud, que es, había un proyecto de acción de inconstitucionalidad relacionado con el aborto en el cual decían, salud, no me acuerdo si fue acción o un amparo, el punto es que salud es lo que cada uno piense que es y si para la mujer la salud mental implica no estar embarazada, entonces eso justifica el aborto. Fíjate nada más el raciocinio tan débil y tan, la verdad es que... Y eso ya vamos, porque entrando al tema de objeción de conciencia, este documento tiene una referencia a la ley general de salud, la ley general de salud dice en términos generales de que el médico que quiera ejercitar la objeción de conciencia lo podrá hacer, ¿no? a rangos generales y no tendría que tener responsabilidad ni discriminación laboral. Punto número uno, notemos que la ley general de salud acota a discriminación de carácter laboral, nada más. No implica que no pueda tener otro tipo de repercusión no laboral. Ojo ahí, primero. Luego, este documento nos dice, oye, a ver, se echa un choro completo de que a la mujer que aborta se le estigmatiza por hacerlo y que los médicos al momento de ejercitar la objeción de conciencia están cometiendo un acto discriminatorio. y luego menciona, ok, a ver, en principio el médico no lo podría sancionar de conformidad con la ley general de salud, pero si el médico al ejercitar esa objeción de conciencia perjudica la salud de la persona, de la mujer, pues sí es sancionable. Y justo es a lo que dice Diana, ¿qué salud? La salud mental, la salud física nada más, la salud reproductiva, porque evidentemente si te niegas a practicar un aborto, los que sean progresistas, los que apoyen el aborto dirán que estás afectando y atentando contra la salud reproductiva, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Diana? Justo debatiendo sobre este tema con una persona que sostiene la postura contraria, me decía, no, es que este, los médicos se niegan a abortar por la legislación penal, y la verdad es que no es verdad, fíjate que la tendencia en tema de objeción de conciencia es bastante totalitaria, si lees, por ejemplo, a Gustavo Ortiz Millán, que es doctor en filosofía por la UNAM, escribió un texto que se llama Aborto y Objeción de Conciencia, en el cual literalmente refiere que eventualmente el Estado va a tener que obligar a los médicos objetores a practicar abortos, o sea, ya a ese grado de anular absolutamente tu derecho a la libertad de conciencia y por ende a la objeción de conciencia, y yo lo que le decía, el mismo Gustavo Ortiz Millán reconoce en su texto que desde en 2007 que se aprobó el aborto en la Ciudad de México, digamos que se aprobó entre comillas, tú sabes lo que significa, pero que digamos dentro de las primeras dos semanas no estaba penalizado a partir de esa modificación, el 90% de los médicos del sector salud eran objetores, o sea, nueve de cada diez médicos objetaban esa práctica, y entonces yo digo, ¿por qué no justo a estas autoridades tan democráticas, tan plurales, no les surge preguntarle a esos médicos objetores cuál es la razón, ¿no? Porque en este caso no podrías afirmar que es el miedo por el tipo penal, porque el tipo penal ya no estaba, es decir, ya no estarían cometiendo el delito, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos objetores? En el estado de Jalisco ya les están haciendo firmar quiénes son objetores. ¿O se están llevando un padrón? Están llevando un padrón de objetores de conciencia. El gobierno. Ajá, le compartieron un documento, les voy a preguntar si me permiten hacerlo público y se los mando, pero les pidieron firmar ya quiénes son objetores, y entonces, pues dime si eso no puede fundar una eventual discriminación laboral. Brutal, y ¿sabes qué? Aquí en Derecha Mexicana de hecho tenemos un análisis, tenemos artículos, incluso creo que tenemos un video de que esto que tú mencionas de hacer un padrón de disidentes es algo que también están haciendo Naciones Unidas. Naciones Unidas publicó un documento, después los redirigimos al artículo completo en el cual le dicen a los países oye, país, lléname un cuestionario, ¿qué grupos, qué agrupaciones políticas se oponen a la perspectiva de género? Porque le llaman perspectiva, no ideología. ¿Qué grupos o qué personas se oponen al aborto? ¿Han tenido éxito? ¿No han tenido éxito? No, es un cuestionario y ellos hacen un padrón. Entonces, ahora que tú me digas que a nivel local el Estado mexicano está haciendo padrones de objetores de conciencia y en general de disidentes porque lo hacen, pues, da miedo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con esa información? Oye, pero es una práctica que, como dices, se está reiterando en distintas latitudes. Por ejemplo, en Argentina apenas pasó exactamente lo mismo, ¿no? Estas, un grupo de mujeres que se ostentan como feministas y que apoyan totalmente la causa del aborto percibido como un derecho, publicaron abiertamente que la IPPF les había apoyado para investigar pues esta red conservadora que estaba, digamos, entorpeciendo el desarrollo de lo que ellos consideran derechos y al final su periodismo de investigación fue literal hacer targeting específico de personas, es decir, a qué se dedican, dónde trabajan, con quién se relacionan, de quién son pareja, lo que tú quieras. Entonces, eventualmente de manera afortunada la reacción en Argentina fue muy buena, como literal hicieron su hashtag, creo que era como gestapo argentina, de oye, ¿cómo me vas a vender como labor periodística el literalmente hacer un padrón de disidente, ¿no? O sea, ¿qué clase de democracia es esta? Y si eso lo replicas precisamente a la objeción de conciencias, ¿cómo vas a ponerle un sello así al médico que decide no terminar con la vida de un concebido, sí, claro, y no solo eso, lo vas a acusar de discriminación, que no se queda ahí porque en algunos estados, como en la Ciudad de México, donde es legal el aborto desde 2007, la discriminación está tipificada como un delito. y pues bueno, entiendo y no me voy a meter a tecnicismos de que jurídicamente por X número de razones no podrías procesar como tal a un médico o objetor de conciencia como discriminación, pero es un hecho de que se les está señalando como tales, es como de que ok, no te puedo procesar, pero para mí eres un delincuente, literal, porque si yo le llamo a alguien o a algún acto de discriminación, a la luz del Código Penal para la Ciudad de México, es un delincuente aunque no sea punible, aunque no sea castigable, está cometiendo un delito, porque la Secretaría de Salud, una institución que se supone que debe ser médica profesional, está señalando a su personal disidente como delincuentes, delincuentes no punibles, pero delincuentes al final del día. Sí, y además pon tú, digamos que jurídicamente estos lineamientos no tengan un peso, digamos, de mayor relevancia en términos, pues no tienen rango legal, no, todo lo que tú quieras en términos formales, pero el efecto inhibitorio y el efecto, digamos, atemorizador, francamente, en los objetores es lo que preocupa, y más, cuando desde sectores académicos pretendidamente serios ves estas tendencias totalitarias, ¿no? Y si no se puede que los obligue el Estado, de verdad, entonces, ¿qué estamos buscando, ¿no? Estamos buscando mártires que con tal de no practicar un aborto se nieguen a una obligación ya a ese grado, no entiendo cuál es esa lógica, insisto, en lugar de decir, oye, a lo mejor y por ser médicos, a lo mejor y por lo que estudiaron, pueden aportarle algo al diálogo, ¿no? O sea, en vez de decirle esto es lo que hay y te friegas, ¿por qué no abrir la mesa de diálogo y decir, a ver, médico, ¿por qué eres sujetor? O sea, platícame, porque eso de asumir, no, como es algo privado, seguramente es dogmático y entonces, listo, oye, seguramente habrá, bueno, no seguramente, hay muchos médicos que desde su, digamos, desde su especialidad, ya sea ginecopetra, ya sea su especialidad materno-fetal, ya sea biología de la reproducción, digamos, se oponen a esta práctica porque identifican que la ciencia ha demostrado lo que tenemos ahí y no es un cúmulo de células así nada más, no es como un tumor, no, es un individuo humano, digamos, biológicamente tiene... Es un ser humano, es un ser humano. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene código genético humano, tiene una genética distinta a la de su madre, es una célula totipotente en desarrollo, pero pues que pertenece a la especie humana, es un individuo de la especie humana y adivinen los que nos están viendo cuál es el presupuesto básico para tener derechos humanos. Ser humano, si eres humano, tienes derechos humanos, es lógica matemática básica, A te lleva a B. No hay más. Y hoy estamos en... O sea, hoy tenemos literal un mundo en el que ponemos en duda hasta ese valor de la humanidad, ¿no? O sea, en su momento los derechos humanos, o sea, buscamos esta categoría de la humanidad precisamente para ahora sí que quitarnos de tonterías y de riesgos de imponer categorías arbitrarias para reconocer el valor de la vida humana y hoy esa categoría también se pone en duda. Entonces, bueno, o sea, sí es humano, pero no es tan humano. Bueno, todavía no termina de ser humano, es como... A ver, y justo... Ese etapa de desarrollo la vivimos tú y yo también. Justo que entras, nada más, platícanos también ya que estás en eso de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Ya continúa y aborda eso. Justo, justo. Mira, la verdad es que de repente pareciera que la dignidad ya se volvió uno de estos conceptos metacurídicos imposibles de definir y es como, oye, ahora sí que no nos hagamos bola. La dignidad humana es ese valor inherente, intrínseco a la vida humana que nos hace a todos merecedores de respeto y protección, pero que también conlleva una exigencia de respetar y proteger a los otros que se ubican en esa categoría. Y literal, yo creo que sabios fueron en su momento quienes redactaron el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos precisamente porque esa tendencia de universalidad se plasmó puntualmente en el preámbulo en el que se dijo que para que haya una sociedad de paz, justicia y libertad es necesario el reconocimiento de la dignidad y los derechos inherentes a todo miembro de la familia humana. No a todo humano en determinada etapa de desarrollo, no a todo humano con determinado color de piel, no a todo humano con determinada religión específica, no, a todo miembro de la familia humana. Y la verdad es que ahí sí podemos quererle buscar tres pies al gato, pero el concebido es un miembro de la especie humana perfectamente distinguible de su madre y de su padre desde una perspectiva científica. Y de hecho la Declaración de los Derechos Humanos nació como respuesta a una guerra que fue iniciada contra una doctrina política de izquierda, aunque no lo crean el fascismo y el nazismo es de izquierda, que precisamente lo que hacía era a través de un positivismo, el positivismo quiere decir que el derecho es lo que la ley diga que es, para que me entiendan en términos muy simples. A través de este positivismo jurídico, legal, este régimen autoritario de izquierda decía quién era humano y quién no era humano. Y con base en eso ellos exterminaron, ahí sí, ahí sí era violencia sistemática porque sistemáticamente los buscaban por ser, a las personas judías las buscaban y por ser judíos los asesinaban y los mataban por esa razón. Al amparo de la ley. Al amparo de la ley porque todo eso era, eso era ley también, eso era ley también, para todas las que eran de ser a ley, eso también era ley. Eso también fue ley. Y después ya no fue ley entonces no, no se confían demasiado, ¿verdad? Exacto. Creo que eso es algo como que tenemos que puntualizar mucho, que algo sea formalmente ley y a qué nos referimos con formalmente ley, que siguió el proceso de aprobación con los legisladores, proceso legislativo, se publicó y digamos ya es, ya es formalmente una ley, no significa que sea justo, no significa que sea moralmente aceptable. Y ahora, me meto en un terreno pantanoso porque es que cada quien tiene su moral, hoy vivimos en esta época del relativismo. No, todos elegimos un parámetro de moral con tendencia universal que fue la dignidad y esa dignidad se le tiene que reconocer a todo miembro de la familia humana, es decir, no es con un parámetro moral personal relacionado con mi fe ni mucho menos, es un parámetro secular que todos elegimos como un fundamento de moral racional para efectos de evitar que eso se vuelva a repetir como se ha repetido en distintas ocasiones pero que hoy lo vemos, es decir, de repente pesa mucho por ejemplo estos comparativos con los nazis y demás, no, es que cómo puedes atreverte, es como, a ver, la filosofía que subyace en específico en el tema del aborto, es decir, yo soy quien para determinar cuándo esa vida humana vale, es la misma que la que facultó legalmente a los nazis para hacer lo que hicieron con judíos y otros sujetos más, ¿no? O sea, es como la filosofía, en el fondo, digamos, si le quitas toda la paja vas a ver que la estructura lógica y las premisas son exactamente las mismas en uno y en otro caso, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, que lo hagamos patente, no estoy diciendo, oigan, hay que ir a decirle que mi nazi, no, no creo, yo soy muy partidaria, soy totalmente partidaria del diálogo respetuoso, sin embargo, además, además, en Derecho Mexicano somos de lo más elegantes, nosotros preferimos el término neofeministas porque son las nuevas feministas diferentes a las de la primera ola que su lucha era muy valiosa. muy distinto, desde luego, y además es un feminismo que, muy en términos de estas mesas de género que se llevaron en nuestra querida alma mater, es desordenado, decían, es desordenado y es ajeno a la metodología patriarcal, ¿no?, porque ya el orden metodológico es un defecto patriarcal que incomoda, entonces es como, híjole, perdón, pero si tengo que elegir entre el desorden y el orden metodológico, yo me quedo de este lado, entonces, digamos, creo que es importante tener claro exacto estas distinciones, primero, no es el feminismo, hay un grupo específico que se autodenomina como feminista y que impulsa estas causas específicas. Que desgraciadamente es casi el hegemónico, es el mayoritario. Hoy en día es el, digamos, hace poquito se enojaron mucho luego en redes por una imagen que dibujó Calderón, Cartón Calderón, y precisamente dibujaba a la feminista como la que hoy muchos, digamos, relacionamos el feminismo, que no son todas, no sé, pero si a mí ahorita me dices, hay una feminista, yo también pienso en una mujer enojada, con pelos pintados de colores, tapada de la cara y con una intención de agresividad. ¿Eso es cierto? Pues no, no es cierto de todas las que conozco que se ostentan como feministas, porque conozco mujeres que se consideran a sí mismas feministas y son mujeres sumamente respetables, inteligentes, trabajadoras, brillantes y que se ocupan por mejorar la sociedad, pero hoy en día tú ves feminismo y ves un trapo verde y ves gente rayando paredes y demás, entonces, realmente por eso creo que es importante distinguir, ¿no? O sea, es un tipo de feminismo que difícilmente vamos a poder desprender en su totalidad del feminismo en lo general, ¿no? Y no, mira, si vamos a eso, yo soy feminista, yo soy feminista de primera ola, porque yo considero que hombres y mujeres deben ser iguales ante la ley y que tienen las mismas posibilidades, capacidades y deben tener el mismo trato ante la sociedad, un trato de respeto. Soy un feminista de primera ola, no soy un feminista de tercera ola, neofeminista o feminista de género, feminista marxista o como le quieran llamar al día de hoy, que es ese feminismo que toma precisamente lo peor de la izquierda contemporánea y lo usa para denigrar a las personas, para denigrar y para quitarle la dignidad a los concebidos no nacidos o a las mismas otras mujeres. Deja tú para disfrazarlo de derecho, ¿no? O sea, es que eso ya es como patológico. Tú no sé, si viste, la semana pasada hubo un tema muy ahí complicado porque a Cintia Canal es una defensora de la vida, se le dejaron ir encima a todas las feministas, la amenazaban de golpearla, la amenazaban de muerte, la amenazaban de que se las iba a pagar y pues bueno, entonces, ¿dónde queda la defensa de las mujeres, ¿no? ¿dónde queda la defensa de que una mujer tenga la libertad y tenga el empoderamiento para decir lo que piensa aún en contra de otra mujer? Eso no existe. Ahorita, si no piensas como ese grupo, digamos, cerrado, digamos, cerrado no solo en términos de ay, no puedes entrar porque realmente cualquiera podría ir y cantar los mismos, digamos, slogans ideológicos que ya todos conocemos, ¿no? El punto es, es cerrado en el sentido, uno, de que no hay apertura al pensamiento crítico, ¿no? Parten de una visión absolutamente dogmática de lo que dicen y de ahí no las mueves, ¿no? Es como, si está cerrado el pensamiento crítico, naturalmente está cerrado al diálogo y al diálogo con personas que la verdad como Cintia, Cintia Canales es una niña que, a ver, todo el mundo desde la perspectiva pro-aborto quieren como ningunear y lo que quieras, pero es una niña que está estudiando medicina y que se ha, digamos, involucrado especialmente en el estudio relativo al embrión humano precisamente para hacer pública la información que la evidencia ha demostrado, es decir, no es una opinión de Cintia, Cintia hace la referencia a esos científicos que conforme al método se tomaron la molestia de experimentar y demostrar una realidad que se puede, digamos, que es objetiva en el sentido que lo puedes demostrar igual aquí con un concebido que en cualquier otro lado, es decir, no es una opinión de Cintia y no es opinión de los científicos a los que cita, es resultado del método científico y ella lo que hace es difundir, es como, oye, yo estoy viendo que todo el mundo está teniendo por válidas premisas que frente al sustento científico no se sostienen, entonces lo hago público, bueno, es lo peor que pudo hacer, ¿no? ¿Cómo se le ocurre traer información? ¿Cómo se le ocurre compartir fuentes fidedignas? ¿Cómo se le ocurre citar a científicos? ¿Te das cuenta el oscurantismo en el que se ubica este claustro ideológico del que estamos hablando es gravísimo y es peligrosísimo porque llega al grado de lo que decíamos de las niñas de WhatsApp, de no entender qué es lo que están viendo, que ya de plano haya una disonancia cognitiva entre lo que están viendo y lo que quieren creer, y eso es gravísimo. Pues, pues, mira, Diana, si quieres, con todo lo que nos has dicho, danos una conclusión tuya a este tema, con todo, desde la óptica, si quieres, filosófica, jurídica, desde la óptica que a ti más te guste, danos una conclusión. Pues, yo lo único que diría es insistir muchísimo en no dejemos de cuestionarnos, es decir, hoy en día yo, tanto Ricardo como yo, creo que sostenemos determinadas posturas porque un día nos dimos a la tarea de cuestionarnos y de tratar de ir resolviendo esas preguntas que naturalmente nos surgían. Entonces, no dejemos de cuestionarnos y no tengamos, por cierto, algo que nos dicen solo porque lo dicen. Es decir, veamos uno quién nos lo está diciendo, por qué nos lo está diciendo, todo el panorama y conforme a lo que cada uno, digamos, críticamente analice, formemos un pensamiento personal. Al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, yo no puedo imponerle a nadie hacer nada ni mucho menos pensar nada, pero lo que sí puedo es compartir una serie de reflexiones que a mí me han traído a estar aquí y hoy yo lo que tengo claro es necesitamos reivindicar el valor de la dignidad humana y de la dignidad de todos los humanos, que nacer no sea un privilegio, que nacer no sea una graciosa concesión desde el poder o desde la maternidad, que nacer sea la consecuencia natural de llegar a existir y el concebido ya existe. Entonces, yo creo que con eso me quedaría seguirlos presionando y seguir abriendo puentes de diálogo con quien esté dispuesto a hacerlo. Perfecto. Yo lo que les podría decir a todas las personas que nos están viendo es que desgraciadamente debemos entender el valor de nuestra lucha, el valor de lo que estamos defendiendo. En México se legalizó el aborto en 2007. Ya llevamos 14 años de abortos legales en la Ciudad de México. En Oaxaca ya es legal, en Hidalgo ya es legal, en todos los congresos locales donde Morena está teniendo el poder, pues se está impulsando que sea legal. Aquí lo que se está perdiendo, señores, son vidas y el reloj está corriendo, el conteo de víctimas está ascendiendo. En Estados Unidos el año pasado hubo más de 300 mil abortos, no clínicos, no quirúrgicos, pero químicos nada más. Entonces, la labor que tenemos es titánica. La defensa de la vida no es una cuestión de religión, quien lo quiera ver desde el punto de vista religioso lo puede ver, no es solo una cuestión filosófica, no es una cuestión de vida, es una cuestión de simple humanidad, del instinto que tiene todo ser humano de proteger a sus pares. Eso es lo que nos diferencia de un animal, un animal cuando ve que que otro animal está siendo atacado huye y son pocos los seres vivos en este planeta que como los humanos que tienen ese instinto de ayudar al prójimo, de ayudar al que consideramos igual por la circunstancia que queramos y el día de hoy estamos fallando. Yo la verdad no veo a las feministas pro-aborto como enemigas, ¿por qué? Porque yo sé que ellas son víctimas también, son víctimas de campañas de adoctrinamiento brutales que se dan desde los gobiernos, desde los medios de comunicación, desde la cultura pop, desde la academia y pues bueno, el peor enemigo de la humanidad es ahora y siempre ha sido la ignorancia y es un reto para nosotros y es nuestra meta romper con las cadenas que la ignorancia le pone a esta gente lo mejor que podemos hacer es ser pacientes e informar a las personas de cómo son las cosas en realidad con datos científicos y pues bueno, esperar que con esa información por ellos mismos logren romper este sesgo y esta venda que pone en los ojos la agenda globalista, progresista que desgraciadamente se pretende imponer en nuestro país y en toda la región latinoamericana. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención ahorita en unos minutos no se pierdan la plática de Abraham Garza con Aaron Lara va a estar muy interesante y pues les deseo que sigan teniendo una excelente semana nos estamos viendo en futuras ocasiones les enviamos un fuerte abrazo hasta luego bye 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 no se pierdan